Que se manifestaron en favor del Chaco, y que le echaban porras, y que traían letreros defendiéndolo. Pero es que estamos tan escasos, miren el chicharito, parecía que iba a ser un gigante del fútbol, como Hugo Sánchez, ¿no? Pues se desinfló. ¿Qué otro héroe popular tenemos en este país? Conocido, idolatrado, que se lleve de corbata la popularidad del Chapo. ¿Está de moda Cuarón ahorita? No, además nunca voy a ir a ver esa película, porque es Efectos Especiales. Las películas de Efectos Especiales, pues no tienen alma, no tienen sentimientos humanos, son simplemente una alegoría. ¿Quién más? ¿Qué otro héroe popular tenemos en este país? El que no quiere venir a la selección. No, no tiene tamaño. ¿Vera? Vela. 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 No tiene tamaño. Uno que fue y también cayó Juanito, ¿no? En su momento era... No, no, pero esa fue llamada de petate. Y él fumaba también de esa. Pues tanto lo han alabado que Slim. No, pero ese nos cae gordo, por estar nosotros tan fregados y él tan rico. Igual el presidente de este país, por más que han querido meternoslo hasta por debajo de la lengua, pues no, no, no prende. Como que lo vemos frío, como que lo vemos lejano, como que lo vemos, pues apantallador, pero nada más en los discursos. Si le quitan el micrófono, ya se desinfló. Pues el peje, podría ser, todavía tiene tantita fuerza, ¿no? Pero echó a perder todo lo que había ganado el peje. Echó por la borda y se quedó sin admiradores, sin seguidores, sin la pasión que despertaba antes. Sí. Todavía hay, ¿no? Sí. Todos esos que hemos mencionado tienen todavía su peso. Su jale, ¿no? Sí, pero no. Oye, el doctor Vélez, ¿no? Mireles, ¿era? Mireles, perdón. No, no, esos todavía no, ¿verdad? No, no cuajan. El pitufo, tampoco, todavía no, pues como que les falta, como que están apenas en el horno. Oyes, este, ahorita los que tenemos harta fe de que el piojo blanco, el piojo que le dicen, ¿no? El técnico de la selección mexicana. No, no, ese gordo. Sirve para anunciar este, baje 30 kilos en 15 días. Ay, sí, es ridículo. Sí. Y luego cuando se pone a gesticular en la cancha, pasa de lo sublime a lo ridículo. Grotesco. Sí, grotesco se ve. Pues por eso están manifestándose, por la falta de héroes que tengan en este país arrastre. Ah, por cierto, fíjate, el Chapo, en los restaurantes de Culiacán, dejaba propinas de 10 mil pesos. Pues ya te retirabas de andar de mesero o mesera, ¿no? Hasta 10 mil pesos daba el jefe a todos los meseros. Ah, no, no, más uno. Repartía así como quien da propaganda. El callo de hacha, los camarones, el pulpo, eran sus platillos favoritos. Pedía cortes de carne y ensaladas. Oye, 10 mil pesos de propina. Ahí está. Qué edad tiene. ¿Cómo derrotas al Chapo con Slim? Nunca. Yo la tiene. ¡Ustras! Nunca. Por eso yo creo que le iba bien al señor, ¿no? Chaba así. Qué lindo. Sí. Y le besaban los pies. Hombre. Y nomás levantaba la mano para pedir algo y... Sí. ¿Qué se le ofrece? Cuchara, este, tenedor, servilleta. ¿Qué quiere? Y es que me decían, es como Robin Hood. Y de chavitos todos admirábamos a Robin Hood. Es Chucho el Roto. Entonces todos queríamos ser Chucho el Roto. Sí. Ándale. Ándale. Ni más ni menos. Uno de esos héroes generosos, aunque rateros, aunque ladrones, aunque despojando a los gritos, a los ricos, pero repartir entre los amolados. Pues así sí vale, ¿no? Pues sí. Pues alguien se acuerda de uno. Ahora sí que comparte y no le duele. Bueno, vinieron a platicar o vinieron a platicar. Ahí están, alegre y alegre. Venimos a platicar y a cantar. Ah, pues órale, ya les toca cantar. La chica electrónica. Presente. Rubí. Esmeralda. Y Argelia. Y Argelia. En un lago azul, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. Y tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. En un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo. En un lago azul, en un lago azul, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. En un lago azul, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. En un lago azul, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. En un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. Que el corazón Espléndida mujer, Argelia, la del apellido largo Y brillante de por sí, hasta en el nombre, Rubí Esmeralda Y la electrónica hasta toques, da Hasta produce Cuando se encuentra uno a alguien Y sientes el toque, la descarga Se siente raro, feo a veces, ¿no? Curioso ¿A qué se deberá tú? A la ropa Entonces, en Cueraus, ¿no? Es donde me gustaría Sentir esos toques así Electrizantes que te paran los pelos de punta Ah, pero esos son los toques de los que se fuman Ah, no, no No Ahorita todavía está prohibida la cosa esa Ya después que la prueben, hablaremos No, no, fumarla no está prohibida ¿No? No ¿De veras? No, no está prohibido ¿Cómo no va a estar prohibido? Claro que no Lo que está prohibido es que traigas una cantidad fuerte O que la intercambies No digas, no digas Eso es el código penal Así está Tú puedes fumar Por eso fumaron en frente de instituciones públicas aquí Para protestar Y nadie No pudieron detener a nadie Yo me acordé de los otros Toques, 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 toques Esos son peligrosos, eh Dicen Que porque todo nuestro organismo trabaja con reacciones químico-eléctricas Entonces, ¿qué puede a uno afectarle? Sí, 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 sí Más cuando yo vi un cuate que estaba muy tomado Y a veces que acostumbran a andar ahí en los restaurantes dando toques Sí, déme Y agarró y hasta se sintió, ¿no? Cómo se cernió este cuate Y estaba tomadillo Y se desmayó Porque le decía Que le diera maya ¿Qué le daba? Pero aquel día estaba cabeceando Y ya no decía que sí Y hasta que lo levantaron Lo tuvieron que dar masajes en el corazón Porque se quedó así todo tembloroso Sí, es peligroso No me lo imaginé nada más, imagínatelo Sí Bueno, hay quien lo usa Este En los manicomios Esos quedan con unos fierros en la cabeza Que se llaman Electroshock Esos también Dicen que es parte del tratamiento En algunos casos nada más, no en todos Y es uno de los accidentes más comunes en las viviendas Y más en la actualidad En donde hay una maraña terrible de cables por todos lados La gente se sube a hacer algunos trabajos de albañilería O atender ropa simplemente Y pum, hacen contacto con los cables Infinidad de gente se ha quedado ahí pegada Arreglar la antena de tu televisión Sí O el que está pintando Y de repente su varilla o algo toca la alta tensión ¿Cómo se llama eso? Esos cables Sí, alta tensión Sabes que cuando está uno sacudiendo la cama Y que la cobija no es de lana o algodón Que es poliéster creo y acrílico, algo así Ay, da unos toques horribles Se ven chispitas, ¿no? Sí, saldan chispitas Si no está muy iluminado Se ven chispitas A mí me impresionó una noticia de la semana, ¿no? Que hubo un muchacho que en Acapulco Se resbaló en un hotel Y había un laguito artificial, no era alberca Y que se electrocuta Es que había una bomba, ¿no? Sí De agua, pero eléctrica Sí Para producir algún efecto Para mover el agua que no se apeste Algo así Y el dueño del hotel tuvo que pagar Bueno, los propietarios Sí 30 millones de pesos de indemnización Ese sí valió cuando murió Sí, pues si te atropella un méndigo Microbús No llegas ni a la mitad De Álvaro Obregón Pedro Lemus Anaya 62 años El chicharito no juega Porque lo tienen en la banca El problema son los técnicos Ayer peleó muy bien Aunque a mí no me gusta Pero ganó El hijo de Julio César Chávez El chapo llegó a hacer mejoras En caminos, pueblos, iglesias Por eso la gente lo apoya En realidad estamos ávidos De figuras y héroes Como Zapata, Pancho Villa, etcétera Pero a mí me dijeron que la pelea A pesar de que ganó No convenció No fue contundente su Triunfo ¿Quién vio? No, nadie Ahí está Ya ni se asoman a verlo peleando Lidia Calderón Juárez Pero fíjate que Bueno, yo he visto otras peleas De él Y no tiene el arrastre No tiene la personalidad De su papá No tiene nada que ver A veces es muy Insípido, ¿no? Su papá era No sé Tenía ángel Para subirse al ring ¿No?